Muy buenas tardes, yo sé que el tema del santuario es un tema muy bonito, muy inspirador y también muy adventista y cuando se me invitó a tener esta presentación, yo quise y le decía a Eduardo que yo quería hablar más que todo del santuario desde el punto de vista del libro de Daniel y sobre todo en el capítulo 7 donde aparece el pasaje por esencia de la visión de la escena del juicio porque lo que se me había pedido es, hable del santuario y del juicio preadvenimiento, o sea el juicio antes de la segunda venida de Cristo. Esto es una idea, digámoslo así, muy adventista que no creo que otra iglesia, otra confesión tenga este tipo de enseñanza y lo que yo quisiera en esta tarde es con la ayuda de Dios entender en la palabra de Dios sobre todo en Daniel capítulo 7, específicamente en capítulo 7, podríamos ir a otros lugares de la Biblia sobre todo Hebreos, sobre todo Apocalipsis para entender mejor toda esta idea de un juicio pero yo quise enfocarlo más que todo en el libro de Daniel y lo más importante y eso está al final de la presentación es lo que tiene que ver con nosotros, qué significa todo esto que tanto hablamos como iglesia, que tanto se enseña que a veces se vuelve un poco digamoslo así complicado, elaborado y que quizá para ustedes como jóvenes dirán y esto qué tiene que ver conmigo lo vamos a ver y cuando ustedes sepan que yo estoy mencionando ahí esos puntos porque estamos terminando el tema así es que no se preocupen y para hablar de esto yo quisiera primero mencionarles que el libro de Daniel tiene una unidad y en esa unidad nosotros vemos que las cuatro líneas proféticas de Daniel que ustedes tienen allí en pantalla tienen la misma estructura tienen un prólogo histórico una sección histórica depende de cada capítulo es distinto capítulos 2, 7, 8 y 9 y finalmente el 10 al 12 tienen una sección donde está la visión o la profecía en sí y en tercer lugar hay una explicación de la profecía ustedes pueden ver ahí el capítulo 7 que más tarde vamos a mencionar y finalmente hay un epílogo o la parte final de esa profecía y al hablar entonces esto nos dice que en el libro de Daniel primero hay una unidad y hay una repetición de ideas hay una repetición de conceptos y eso nos ayuda a entender que Daniel cada profecía va repitiendo las ideas y hay aquí dos conceptos que es básico entender en Daniel primero el concepto de repetición y ustedes conocen las profecías en el capítulo 2 tenemos la imagen con distintos metales que van desde el más caro hasta el más sencillo desde el más débil hasta el más fuerte hasta llegar al hierro etcétera y hay un paralelismo en la interpretación con el en el capítulo 7 con el león el oso el leopardo y la bestia esos poderes son los los cuatro imperios mundiales la cabeza y el león representan Babilonia y así sucesivamente Persia Grecia y Roma eso nos dice que en el libro de Daniel y eso lo vemos también en el capítulo 8 lo vemos también en el capítulo 11 hay una repetición de los principales imperios y eso Dios lo hace ¿por qué? porque Dios sabe como dice el refrán que la madre de la ciencia y del aprendizaje es la repetición y Dios sabía que repitiendo las ideas es como se nos van a quedar más grabadas en nuestro corazón en nuestra mente pero no sólo repetición sino que el otro principio que usa Daniel es la idea de la ampliación de ideas quiere decir que si en el capítulo 2 se da una idea en el capítulo 7 se repite y en el capítulo 8 también y una vez más en este breve resumen que ustedes tienen allí en pantalla se presenta esa idea tienen ustedes allí los distintos eventos o personajes en la primera columna de la profecía como mencionábamos los cuatro imperios luego la aparición de las ciudades bárbaras la aparición de la Roma papal luego de la Roma pagana el juicio y la segunda venida todas las profecías de Daniel cierran con la segunda venida cada una va agregando nuevos detalles a la profecía anterior cada una no solo repite sino que agrega y veamos el capítulo 7 si ustedes ven allí en la presentación el capítulo 7 tiene todos los elementos de la profecía los elementos básicos hay detalles que cada capítulo da cada capítulo profético da en Daniel pero en el capítulo 7 están todos los elementos básicos de la profecía por eso se dice que Daniel 7 es el corazón del libro allí Dios a través de su profeta agrega todos los elementos los cuatro imperios y algunos otros detalles que aparecen explicados de manera sencilla y clara y por esta razón muchos estudiosos consideran que Daniel 8 al 12 es tan solo una explicación de Daniel capítulo 7 y permítame presentarles antes de ir al pasaje que nos interesa presentarles esta estructura una representación del libro del capítulo del libro de Daniel y hay allí no tenemos el tiempo para explicarla con detalle esta estructura basada sobre todo en los dos idiomas de Daniel en que fue escrito en hebreo y arameo pero lo que yo quisiera mostrar aquí es como lo muestra esta forma de representarlo como está representado en otros textos es la idea de que el centro de Daniel es el capítulo 7 y no solo ahí es donde está el corazón del libro si ustedes quieren entender Daniel entiende el capítulo 7 y si entiende el capítulo 7 va a entender el resto Dios fue fue muy sabio al enseñar este conocimiento Dios primero el capítulo 2 o el ABC de la profecía algo sencillo la imagen sin mucha complicación luego el capítulo 7 amplía y el capítulo 8 sigue ampliando y más adelante de igual forma el capítulo 7 es el corazón y si ustedes si nosotros vemos el capítulo 7 tiene esa estructura que decíamos primero un pequeño una pequeña introducción histórica ahí en color naranja luego tenemos a su lado en gris la profecía en sí la visión que tiene Daniel en ese sueño de noche y el siguiente punto allí en color amarillo aparece la explicación de un ángel ahora viene un ángel y le explica a Daniel y eso es una característica de la profecía apocalíptica que aparece siempre un ángel a explicar al profeta lo que está recibiendo y allí hay preguntas a veces Daniel pregunta y pobre Daniel siempre está preguntando siempre termina como termina en el capítulo 7 él no entendió todo y él está desesperado por entender y es allí entonces donde vemos que tiene la misma estructura vemos la sección y lo que nos interesa a nosotros es aquí en la segunda parte la escena del juicio y en esa escena ustedes ven esta estructura que también nos ayuda a entender mejor el libro el capítulo 7 de Daniel y el rol que juega la escena del juicio cuando nosotros vamos al texto original en hebreo en este caso esta sección está en arameo vemos que hay una parte que está en prosa o sea una forma de párrafo normal y hay una parte que está en poesía y ustedes tienen allí hay una sección en prosa y lo que está en prosa en este caso los versículos 2 al 8 donde se habla de las cuatro bestias y luego el cuerno pequeño sucede en la tierra luego en poesía se pone lo que sucede en el cielo y la visión que vamos a leer en un momento allí en Daniel capítulo 7 luego aparece lo que pasa en tierra y otra vez la venida del hijo del hombre en los versículos 13 al 14 otra vez en el cielo y en el texto aparece en poesía luego la explicación que da el ángel y en esa explicación viene la pregunta que hace Daniel en el versículo 22 y la respuesta que da el ángel en los versículos 23 que ahora lo registra en poesía esta es una técnica literaria Dios lo que está señalando aquí es esto hay unas cosas que son sobre la tierra y otras cosas que están en que suceden en el cielo pero no solo eso el hecho de ponerlo en poesía es una manera de decirnos esta es la parte importante esta es de toda la profecía todo es importante pero de toda la profecía la sección en poesía es la parte valiosa hay algunas versiones actuales de la traducción de la biblia que tienen esta división me parece que la nueva versión internacional tiene esta división en poesía y prosa y ustedes pueden ver allí esta división Dios le gusta usar técnicas literarias Dios ama la poesía Dios ama la belleza y no solo la belleza en la naturaleza Dios ama también la belleza en la idea literaria con este pensamiento yo quisiera que leyésemos Daniel 7 9 al 13 y dice la palabra de Dios me voy a dar la libertad de leerlo estuve mirando y les invito a que abran sus biblias Daniel capítulo 7 versículos 9 al 13 al 14 perdón estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego fuego del mismo fuego ardiente versículo 10 un río de fuego procedía y salía delante de él millares de millares le servían millones de millones asistían delante de él el juez se sentó y los libros fueron abiertos yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado hubo también quitado a las otras bestias versículo 12 su dominio pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo noten cada expresión es válida ahorita lo vamos a señalar y finalmente si era la profecía regresando a una visión de lo que está pasando en el cielo miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio gloria y reino para que todos los pueblos naciones y lenguas le sirvieran su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno nunca que será que no será destruido vamos a contestar yo pensé que me iban a 30 minutos me dieron 20 así es que vamos a contestar en este momento cuatro preguntas básicas acerca del juicio aquí porque decimos que es el juicio para tenimiento ustedes ven que este es el corazón de Daniel esta es la escena del juicio aquí termina la visión esta escena es el centro no es entonces una coincidencia que el nombre de Daniel significa en hebreo mi juez es Dios o sea el centro de Daniel es el juicio y en esta escena es el juicio lo que yo quiero contestar aquí brevemente usando el texto y eso es lo que a veces pasa que a veces nosotros para explicar esto tenemos a veces queremos ir apocalipsis aquí y Elena de White sin hacer de menos la importancia de Elena de White como una luz menor pero yo quisiera ver que ustedes se den cuenta que el texto nos está hablando de esto de una escena es significativa y es lo que nosotros entendemos y creemos y es lo que dice la palabra de Dios y voy a contestar cuatro preguntas las que como donde y quienes y la primera pregunta es que es esta escena bueno una escena alguien puede decir es simplemente que el profeta vio a Dios en el cielo y eso es todo pero no hay algunos indicativos claros de que esta escena es una escena de juicio primero el anciano de Díaz preside y es común encontrar a Dios representado en la Biblia con todos sus ángeles presidiendo un juicio esto es una escena común en el Antiguo Testamento en segundo lugar la apertura de los libros porque si hay libros que se abren como dice el texto y fueron los libros fueron abiertos es porque hay una escena en donde se están revisando casos y donde se está evaluando un registro y cuando comparamos esta expresión con otros pasajes de la Biblia vemos que Dios tiene registros que lleva en el cielo no porque Él se lo olvide en las cosas sino porque Él quiere guardar eso como una evidencia de que si alguien se queja o alguien reclama que Dios es injusto las evidencias están allí escritas a la mano en tercer lugar el acto de sentarse dice allí en el versículo 9 que estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días el acto de sentarse sugiere y es una expresión que se usa en la Biblia como están ahí algunos pasajes bíblicos que nos muestran que cuando alguien se sentaba en el antiguo testamento un rey o Débora como profetiza en Jueces 4 era porque iba a juzgar entonces la escena que nosotros tenemos aquí podemos decir con toda confianza con toda seguridad de acuerdo al texto en sí de Daniel 7 es una escena de juicio es una escena que tiene que ver con una valoración con una evaluación en segundo lugar es donde sucede esto ¿dónde es? porque vuelvo a repetir alguien puede decir es nada más una vista general ¿qué nos dice el texto? y vuelvo repito la idea ¿qué nos dice Daniel capítulo 7? en primer lugar nos recuerda que la profecía se mueve de lo terrenal como mencionábamos cuando hablábamos de la proce y la poesía de lo que tiene que ver la visión con cosas en la tierra y se mueve entonces luego hacia el cielo y esta escena es cuando se mueve hacia el cielo entonces esta escena sucede en el centro de comando en el cuartel general de Dios allá en el cielo donde Dios está presente el anciano está como mencionamos en la corte celestial él tiene que tiene su centro de operación que es el santuario y esta es una idea no única de Daniel esto es una idea que está en todo el antiguo testamento en todas esas conexiones que se mencionan con el santuario que hay un santuario en el cielo que hay un lugar donde Dios escucha hay un templo donde él escucha y que tiene su contraparte aquí en la tierra entonces podemos señalar que el santuario este estamos hablando del santuario celestial por lo que el texto en sí sugiere y por lo que sugiere en su comparación con la Biblia y finalmente el paralelismo entre el capítulo 7 y 8 presentamos anteriormente y Daniel 7 culmina con esta visión de la escena en el juicio del anciano de días que se sienta Daniel 8 termina diciendo hasta 2300 tardes y mañanas termina la visión versículo 14 y el santuario será purificado si ponemos todas estas dos progresías una al lado de la otra de forma paralela estos dos últimos elementos coinciden la escena del juicio y la purificación del santuario luego en el capítulo 8 versículo 15 en adelante sucede lo mismo el ángel en este caso Gabriel viene y le explica toda la profecía de Daniel porque el pobre de Daniel no podía captar todo lo que significaban esos símbolos y quedó también registrado para nosotros entonces hermanos es una escena de juicio es una escena de juicio que el mismo texto sugiere se da en el santuario celestial se da allí no es insisto en esto no es algo que hemos creado nosotros los adventistas es algo que está allí en el texto bíblico que sucede allí y la otra pregunta es cuando sucede esto cuando se da esta escena de juicio porque algunos tienen la idea que el juicio de Dios va a ser al final ya sea cuando usted muere y se va al cielo y va a llegar al cielo y hay una un montón de gente sentada y están llamando por micrófono uno por uno para que pase al frente y llamarlo así otros tienen la idea que cuando Cristo venga va a haber una gran fila algunos pueden tener esa idea una gran fila cuando sucede esto será así en qué momento de la historia sucede lo dice la profecía hay dos elementos claves allí para entender cuando es que sucede esta escena primero como leímos en los versículos 11 y 12 y déjenme repetirles versículos 9 y 10 es la escena del juicio la escena del anciano de días se sientan los ángeles están alrededor de él ayudándole miles y millones miriadas de ángeles están con él y entonces mientras él está viendo eso los versículos 11 y 12 regresan a la tierra y dice que las bestias están toda vida con vida y se le extendió un poco más versículo 12 la vida a estas bestias quiere decir que este juicio la profecía misma nos está diciendo este juicio sucede en el momento que la historia humana todavía está llevándose a cabo o sea este juicio es paralelo con la historia humana en algún momento de la historia humana este juicio empieza esa es la respuesta que se da en los capítulos 8 y 9 en algún momento empieza y la profecía nos dice aquí cuando sucede eso quiere decir que este juicio es durante la historia humana antes de que Cristo venga y el otro elemento que nos ayuda a entender esto y repito en Daniel capítulo 7 en sí no tenemos que ir a otro lugar el mismo texto lo sugiere es los versículos 13 y 14 donde se presenta la venida del hijo del hombre quien es este hijo del hombre Cristo Jesús no hay duda de ello por muchas razones es Cristo sobre todo porque ese era el título favorito que Jesús usó cuando estuvo aquí en la tierra el hijo del hombre este hijo de hombre dice el versículo 13 que vino con las nubes del cielo venía como un hijo de hombre ahora aquí pues viene con las nubes es la segunda nida de Cristo no no es la segunda nida de Cristo porque el versículo sigue diciendo que el hijo del hombre a donde viene vino al anciano de Días o sea el hijo del hombre no viene esta no es la segunda nida de Cristo él viene al anciano de Días donde está el anciano de Días haciendo ese juicio que se da en ese momento de la historia de la humanidad o sea el juicio se hace se elabora durante la historia de la humanidad y esta nida de Jesús al juicio porque porque él es el único que puede ejecutar el juicio según lo que vemos nosotros en el Nuevo Testamento el juicio es antes de la segunda nida de Cristo y sólo permítame leer dos pasajes del Nuevo Testamento en Mateo 16 27 dice porque el hijo del hombre vendrá en la gloria de su padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras cuando Cristo venga querido joven señorita él no viene como a definir no viene como dicen algunos los dispensacionalistas que viene y va a establecer se va a llevar a la iglesia y va a dejar que los judíos establecan siete años en la tierra no cuando él venga dice la palabra de Dios él viene a pagar o sea él no viene a decidir quién es bueno y quién es malo cuando él venga él va a venir a pagar a darle a cada uno y cuando quiere decir que él va a pagar quiere decir que él ya decidió quién merece qué pago si vida eterna o muerte eterna y cuando fue decidido eso en el juicio antes de la segunda venida de Cristo lo mismo repite Apocalipsis 22 12 vengo pronto y me galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra Cristo cuando él venga él no viene a realizar un juicio de investigación y todos haciendo fila esperando no él viene a pagar a cada uno y darle su galardón y Dios que era que nosotros estemos en el lado correcto cuando Dios empieza a entregar los galardones ahora tal vez de todo esto que es emocionante es palpitante lo que surge en nuestra mente es primero quienes son juzgados es otro tema que no podemos pasar por alto en Daniel 7 quienes son juzgados de acuerdo a Daniel 7 y no lo vamos a leer primer lugar el juicio es la vindicación de los santos y esto es una idea que a veces perdemos nosotros como como adventistas y como cristianos en nuestra vida diaria el juicio es el momento en que Dios va a rescatar a su pueblo a defender a su pueblo este pueblo el pueblo los santos del altísimo de Daniel 7 ha sido perseguido ha sido maltratado Cristo ahora viene el juicio es para reivindicarlos a ellos para defenderlos para darles su lugar y en segundo lugar la segunda parte del juicio es la condenación del cuerno pequeño por un lado bendición para el pueblo de Dios entonces hermanos el juicio jóvenes no es una noticia para tener miedo para estar temerosos y que estamos en la hora del juicio ya tengo que andar con miedo no es un más bien Dios está intercediendo por nosotros Él nos está defendiendo Él está reivindicando a su pueblo y con esta idea termino diciendo cinco cosas que dice Daniel capítulo 7 que son una bendición una alegría y es lo que yo quiero que ustedes guarden en su corazón en esta tarde primero como mencionábamos el juicio es a favor de nosotros el juicio no es una noticia de miedo no es para asustar gente el juicio es para decir hay buenas nuevas estás en problemas estás en dificultades el satanás se está persiguiendo aquí está la solución Cristo está intercediendo por nosotros en el santuario celestial Él está intercediendo por nosotros en segundo lugar el que intercede es el hijo del hombre es alguien como nosotros es interesante y los estudiosos discuten mucho esto esa expresión hijo del hombre sobre todo aquellos que no creen en la inspiración de la Biblia es difícil pero para nosotros es un mensaje de esperanza Cristo es un hombre alguien que es celestial como se presenta aquí pero a la vez es un hombre que privilegio que esperanza que seguridad en tercer lugar Él se presenta a interceder a Él se le entrega el juicio Él se le da el juicio según Juan 5 22-23 y el único capaz de recibir autoridad poder dominio y reino eterno y porque Él recibe eso y esto es lo hermoso de todo el mensaje de Juan de Daniel capítulo 7 es que el mensaje termina aunque el versículo 14 dice que el juicio se le entrega al Hijo del Hombre el versículo 27 dice que ese juicio debido al Hijo del Hombre se le entrega a los santos del Altísimo a cada uno de nosotros y el mensaje termina con un mensaje positivo después de toda la persecución que se habla allí los 1260 años etcétera que habla Daniel 7 se termina con la nota positiva que Dios reivindica a su pueblo nos reivindica a nosotros Dios salva a su pueblo y le va a entregar su reino a todos sus hijos gloria a Dios por su palabra muchas gracias